Contra esta tienda, la tienda, los recuerdos de ella, se estrelló buena parte de la avalancha. Eso es lo que están tratando de retirar los soldados que desde muy temprano están en toda esta zona, también brindando vigilancia y acompañamiento a las personas damnificadas. Allá, fíjense ustedes, también se ve como algunas personas han comenzado a madrugar, a venir a tratar de rescatar lo poco que ha quedado en medio de la emergencia, de la avalancha. Pero han sido muchísimos también los habitantes que grabaron el momento exacto cuando ocurrió esta emergencia, cuando esta quebrada, la Liboriana, se convirtió realmente en un río, en una avalancha, que se llevó por delante muchísimas viviendas, muchas vidas, muchas personas y también muchos electrodomésticos que se veían flotar en medio de la avalancha. Mientras el río desbordado arrasaba con todo a su paso, Marta Palacio grabó desde su ventana la devastación en las casas aledañas a la suya. Se suena ver una casa, tenía muros atrás así como esta, la casa se la llevó. Como la casa que se observa en el video que grabó Marta, muchas fueron arrastradas por la corriente. También se ven estas fotografías los pedazos de paredes, escombros y cimientos sin viviendas que ocupan las calles. Por su parte, Carlos Daleano compartió este video en el que hace un recorrido por una cuadra en la que se aprecia la dificultad para que los vehículos se movilicen a causa del lodo que invade la vía. Maritza Vergara grababa los vestigios de la inundación en una vía de Salgar cuando pasó una camioneta de Platón que al parecer llevaba el cuerpo de una mujer. Estas fueron las primeras imágenes en las que se observa como el agua y el lodo bajan a gran velocidad por una calle del pueblo. En otro video se alcanza a distinguir el cuerpo de un hombre al lado de la creciente del río. Detrás de una casa que sigue en pie, algunas personas y organismos de socorro recuperan los cuerpos de las víctimas que se llevó la avalancha. Entre la maleza y la espesa capa de lodo que inunda la región, siguen apareciendo los cuerpos de las víctimas. Salgar quedó dividido por la quebrada desbordada que se llevó a su paso casas y vidas.